Veréis, hace 6 años yo grabé un vídeo aquí en Youtube diciendo que es ser bipolar y yo no soy bipolar, yo tengo trastorno bipolar trastorno bipolar maníaco psicótico maníaco, pero con brotes psicóticos brotes psicóticos que me conllevan salir más tener alucinaciones gastar más de la cuenta tener el apellido sexual más abierto hacer más amigos de la cuenta estar más despidosa etc, etc, etc eso para mí son las brotes psicóticos que me conllevan al final en un ingreso para evitar el ingreso hay que tener una buena rutina un buen sueño y tomarse los medicamentos y tener una buena terapia y un buen psiquiatra eso para mí es básico para evitar los ingresos y para evitar las crisis eufóricas aparte de esto yo soy cicladora rápida también y por esto os lo cuento aquí en este vídeo ¿vale? y nada más verá que un gato verá que un gos aquel gato se acaba por un mes adiós los dos tribunales los dos ¿vale?